El día de hoy es nuestro tiempo precioso con la palabra del Señor y vamos a meditar en ella, vamos a escudriñar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y nos abre el entendimiento y nos revele. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias Señor porque eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor, porque podemos ver tu mano Señor en todo, podemos sentir Señor y podemos experimentar que tú eres real. Gracias te damos oh Dios por hacernos hijos, por darnos a tu Hijo Jesús Señor como el primogénito, Señor de los hermanos y Señor en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele y que nuestra mente Señor reciba y no olvidarnos Señor de tus enseñanzas para poder caminar en ellas. Gracias te damos oh Dios en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer un recuento, recordar del mensaje del domingo porque hay partes que no lo han recibido y no lo han entendido. Entonces quiero hacer un recuerdo del mensaje que está en Primera de Reyes, es un pasaje con mucha, como podría decir, voy a decir como mi padre decía, con mucha sustancia. Y puedo ver mucha enseñanza, estaba justamente comentando y nosotros podemos ver aquí la parte que vemos, acá podemos dividirlo en tres partes. La primera parte es cuando vemos la obediencia, la obediencia está en todo el pasaje, pero vemos la obediencia de Elías y qué es lo que trae la obediencia, vemos cómo Dios lo sustenta, cómo le dice escóndete, podemos sacar una enseñanza tremenda cuando le dice escóndete porque es cuando Dios nos lleva a estar a solas con Él. podemos ver que cuando uno está en intimidad con Dios, nos lleva, Él nos aparta incluso, Dios hace tantas cosas que a veces nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, cuando está diciendo acá que al profeta lo esconde, le dice vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, lo está mandando solo. Dios a veces nos lleva a solas y muchas veces nosotros nos quejamos porque estamos solos, porque nadie se acuerda de nosotros, porque nos abandonaron, ni siquiera me llaman, ni siquiera se acuerdan de mi cumpleaños, ni siquiera, y así uno dice cosas, ¿no? Pero Dios muchas veces nos está cerrando toda posibilidad de estar con personas para estar porque Él quiere estar a solas con nosotros. Eso tenemos que entenderlo. Y muchas veces no lo podemos entender. Pero por la palabra de Dios y por lo que vamos leyendo es que debemos entender. A eso quiero ir en esta noche, a que nosotros entendamos lo que pasa, lo que está escrito y cómo sucede con nosotros. Muchas veces podemos decir y pensar eso, pero Dios está permitiendo porque Dios quiere formarnos, Dios quiere manifestarse a nosotros como un Dios real, quiere que nosotros dependamos de Él. Hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros seamos para Él y nos lleva. Acá vemos nosotros una enseñanza, ¿no? Yo quiero ir parte por parte para sacar la enseñanza que Dios nos quiere dar en este pasaje tan grande y tan poderoso. Nosotros vamos a ver cómo Dios no se olvida de nosotros, cómo Dios, mientras que está Él y le dice que se esconda ahí, y le envía y le dice beberás del arroyo que yo he mandado y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Ahí hay una dependencia total de Dios. Entonces, cuando uno nos lleva a solas a estar con Él, Dios se va a manifestar en nosotros y va a haber una dependencia total. Si nosotros nos entregamos a la dependencia total a Dios, entonces nosotros vamos a caminar en lo sobrenatural. Entonces, y en los tiempos de Dios, no, hay tiempos, no los tiempos que son los normales y los tiempos de Dios que son en qué tiempo queremos vivir nosotros. Si Elías estaba en un tiempo natural, que puede ser, no me acuerdo cómo se llama el tiempo natural, Cronos, ¿no? El Cronos, el Cronos, así yo soy un poco ignorante en esas palabras y no me avergüenzo, soy feliz no sabiendo nada y que Dios me lo diga. En el tiempo Cronos, como dicen los grandes predicadores, es el tiempo normal. Elías habla de un tiempo normal en donde, en donde no va a llover. Tiempo normal. El Señor le está diciendo, no va a llover. Entonces, iba a haber una sequía en el tiempo normal. Pero cuando le dice, escóndete en el arroyo de Kerid, ya no es el Cronos, sino es el Cairos de Dios, es su tiempo. Es el tiempo de Dios, es su tiempo. Entonces, espero lo esté diciendo bien. Entonces, ahí es donde Él pasa a otra dimensión. Ya no está viviendo en la sequía, está viviendo en el sustento de Dios. Entonces, cuando Dios nos lleva a una intimidad con Dios, nosotros vamos a ver cosas maravillosas y se van a manifestar cosas de Dios en nuestra vida. Eso es lo hermoso. ¿Cuándo lo perdemos? En esta noche yo quiero darles una explicación más detallada de esto. Nosotros perdemos esa manifestación de Dios, ni se me duerman. Esa manifestación de Dios, vamos a verla cuando nosotros aceptamos el tiempo de soledad, el tiempo cuando sientes que todos se olvidaron de ti, el tiempo cuando dices que nadie, nadie te llama, el tiempo de que ese tiempo. Cuando nosotros despreciamos ese tiempo, perdemos experimentar el tiempo de Dios. Voy a tratar de explicarlo bien explicadito este tema. Entonces, Él entra a otra dimensión, entra a una dimensión que no es normal, porque a nadie de nosotros nos llevó un cuervo de comer. ¿O sí? Había un gatito de mi mamá que le traía todas las mañanas un gorrión a la hora de que cocinaba. Nadie hemos entrado en ese tiempo, porque ¿sabes cuándo vas a entrar en ese tiempo? Cuando entres en intimidad con Dios, cuando ores, cuando tengas, te dediques tiempos de oración. No esos cinco minutos que horas. No, no, no. Son tiempos. Dios no tiene tiempos. Entonces, cuando nosotros entramos en oración y en una intimidad con Dios, el tiempo no se mide. El tiempo es... Entonces, esas experiencias que uno va a tener este año, que el Señor ha determinado eso porque Él... ¿Por qué ha determinado esas intimidades con Dios? Porque Dios quiere manifestar su tiempo. Quiere manifestar lo sobrenatural de Dios en nosotros. ¿Qué tal la Ezequiel? Entonces, vamos a ver la manifestación de Dios. Entonces, en las situaciones que nos encontremos. Por eso es que acá lo dice y Él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Si acá nos está enseñando, escóndete, y tú estás en tiempos de que te sientes solo y parece que nadie se acuerda de ti, y el diablo te va a meter en la mente cosas y te va a hacer creer otras, y tú te lo vas a creer, entonces no vas a poder llegar a este tiempo. Más bien nosotros tenemos que entender, por eso es que Él le dice, Él dice, todo lo que Dios le dice, hace. Cuando nosotros vamos a hacer todo lo que Dios dice, entonces vamos a ver cosas grandes y maravillosas. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué tal nosotros estamos pasando tiempos donde vamos a decir, y me fui e hice lo que Dios me había dicho? Eso va a ser grande. Entonces, y se fue donde le dijo Dios, y ahí comienza y entra en un tiempo de Dios, en un mover de Dios grande, porque los cuervos le traían pan y la carne. Entonces, vemos nosotros que nosotros podemos pasar cosas difíciles, pero si hacemos lo que Dios nos ha dicho, entonces vamos a ver grandes maravillas de Dios. Leímos en ese momento que cuando estaba todo lindo, bien alimentado, viendo la gloria de Dios, viendo las maravillas que Dios hacía, se secó el arroyo. Y Dios le dice, ¿verdad? Entonces te vas para allá, a Zareta, de Sidon, y allí vas a encontrar, he dado orden, dice él, he dado orden, dice Dios. Dios, si tú vives a las órdenes de Dios, vas a experimentar cosas grandes. Todavía no llego a la parte que un poco menos se ha entendido, pero vamos caminando, dice, ¿no? Dios va a mover las situaciones a tu favor, pero es cuando uno obedece, cuando uno nos está quejando todo el tiempo de las cosas que le van pasando. Dios va a permitir muchas cosas y para probarnos. Muchas veces nosotros perdemos lo que Dios nos quiere dar por rechinones, por estar hablando, quejándonos. Entonces, tenemos que entender que acá este varón de Dios dice, viene la palabra de Jehová y él va. Y dice, he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Eso es, eso es grande. Dije el domingo, ¿verdad? Busca una mujer que no tiene. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios, porque se va a manifestar en donde las cosas son difíciles. Escúchalo bien, donde las cosas están difíciles, ahí se va a manifestar la gloria de Dios, porque si todo lo tienes fácil, ¿dónde se va a manifestar? Cuando nosotros tenemos todo, hasta nos olvidamos de darle gracias a Dios. Y muchas veces, si tenemos mucho, pensamos que con nuestra fuerza y con nuestra sabiduría y nuestra inteligencia y nuestra habilidad lo tenemos. Entonces, cuando, cuando nosotros vamos, por eso Dios nos, nos encierra en situaciones donde nosotros vamos a ver la gloria de Dios y vamos a conocer que Él es. por eso es que pasamos situaciones en donde nosotros tenemos que entender y obedecer. ¿No? Si acá el profeta va y Él da la orden a esa mujer donde no tiene para que vea la gloria de Dios. Y como Dios no hace solamente, dice la palabra, lo que nosotros necesitamos, sino aún más, entonces Dios extiende aún su misericordia más allá. Pero todo tiene una lección que vamos a repasar hoy. Entonces, dice que ahí estaba, ¿no? Y ahí también se prueba la obediencia de la mujer, ¿verdad? porque le dice, ¿no? Que le traigo un poco de agua y después le llama y le dice también un bocado de pan en tu mano y luego ella le responde, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Acá, como comentando la palabra después de haberla escuchado, me preguntan, o sea, ahí dice, vive Jehová tu Dios, no era su Dios, era el Dios de Elías. Porque esta mujer era fenicia. Entonces, entonces, claro, porque Sidón está en Fenicia. Entonces, entonces, esta mujer era de ahí, ¿no? Que era de Zareta, de Sidón. Entonces, todo eso es fenicia, ¿no? Entonces, dice acá que le dice, ¿no? Por eso le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Ahora, ¿quién le dijo a ella que no, que, ¿quién era este, este hombre de Dios? ¿Quién se lo dijo? Acá no dice. Acá no dice. porque Dios hace que seamos reconocidos a quienes, a los obedientes. O sea, por eso les digo, hay mucha lección que aprender. Entonces, dice, tengo, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mi hijo y para que comamos y nos dejemos morir. Ahora, este pasaje es el que yo lo quiero aclarar, el que no había sido bien entendido. Primero, voy a agarrar mi lapicero y vamos a poner, ¿qué cosas encontramos aquí? Harina. ¿Qué cosa tenía la mujer? Harina, aceite, hay un orden, por eso es que es la revelación del espíritu, tenemos que tener, hay harina, el orden, aceite y, ¿qué más? Leña. El domingo dije algo y que es tan importante porque estaba yo compartiendo el día de ayer y todo y decía, si nosotros no recibimos el rema de Dios, solamente vamos a recibir la palabra, el milagro, pero vamos a recibir la esencia que Dios quiere que nosotros recibamos de todo esto, porque para que suceda todo eso, tenemos que tener lo que hoy vamos a ver y lo va, y lo voy a repetir. cuando uno ve esto y vamos a comprobar con otros pasajes que ustedes que saben bastante ya me van a ayudar a encontrar los pasajes, porque acá vamos a tener que hacer todos porque es un estudio bíblico, entonces, nosotros vemos que ella dice no tengo pan cocido, no tengo, no tiene pan, solamente un puñado de harina, un poco de aceite y recojo dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Cuando nosotros estamos viendo estos tres ingredientes, nosotros podemos ver aquí cuando le dicen, sigue diciéndole, estamos ahí con nuestra harina, nuestro aceite y la leña. Entonces, y dice, no tengas temor, le dice Elías, porque ella le dijo solamente para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemele y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, le ponemos, en la harina no escaseará. dice, el aceite no disminuirá. El aceite no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces fue ella e hizo como Elías le había dicho, comió él y ella y su casa por muchos días. Entonces, el aceite de la tinaja no escaseó, perdón, la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, cuando nosotros vemos la harina no escaseará, el aceite no disminuirá, entonces nosotros podemos entender y recibir lo que recibí de Dios para dárselo es la harina y lo tengo acá la harina viene, ¿verdad? del trigo del trigo el trigo del trigo procesado alguna vez han visto molino, ¿verdad? un molino los molinos eran antes unas piedras enormes que el trigo entraba y daba vuelta y la harina empezaba a salir de ahí comienzan a cernirlo entonces van sacando lo que es la cáscara y todo y va siendo procesado ahora si nos vamos a la palabra de Dios desde el principio dice que el Señor va a separar la cizaña del trigo cuando nosotros vemos y leemos que Jesús le dijo a Pedro ¿qué le dijo? que le dijo Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo entonces vámonos al zarandeo el zarandeo es que se saca el trigo ya separado de la cizaña se pone en un círculo estoy hablando como era antes ahora ya hay máquinas modernas seguramente pero vamos a ver como era antes porque acá se habla como era ponían en un círculo lo he conocido gracias a Dios en la se llama la era y conocí la era de mi suegra que era mi suegra porque ya no está su era en la era era un círculo planito de tierra pero es dura entonces ahí ahí echaban el trigo y hacían correr caballos o un caballo de acuerdo al tamaño entonces el caballo corría y corría en el círculo y lo pelaba el trigo entonces de ahí volaba la cáscara y ya tenían el trigo de ahí iba al 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 molino ahora dice que me ha pedido satanás para zarandearte como a trigo iba a pasar un proceso fuerte de un zarandeo o sea iba a pasar algo fuerte nosotros los creyentes no queremos pasar esos esos procesos que nos sirve para nosotros ser transformados y lo habla así como trigo entonces el zarandeo viene ¿no? entonces ha sido pues duramente castigado el trigo para ser pelado para ser limpio entonces ¿para qué sirve el proceso? para limpiarnos luego la harina es molida entonces va a pasar por el molino entonces va a ser machacado va a ser triturado hasta ser molido y sacar una harina para poder hacer el pan el señor está comparando a nosotros de ser procesados como eso primero separados el separado de la de la cizaña ya está separadito entonces va a ser zarandeado después de zarandeado va a venir el proceso del molino y va a ser cernido y va a ser limpio nos está hablando el orden que está viniendo acá es la harina primero que es es el proceso en que nosotros vamos a ser ya transformados para luego nosotros ser llenos del espíritu dije el espíritu santo simbolizado con el aceite que tiene un porqué está simbolizado entonces cuando uno está limpio viene a llenarnos el espíritu porque cuando uno ha pasado proceso es cuando uno ha obedecido a dios vemos acá al profeta obedecer todo los los el proceso que lo está llevando el señor dios no entonces va y él obedece si nosotros somos obedientes y nos damos cuenta de lo que pasamos y de lo que sabemos que esta prueba que estoy pasando me va a hacer bien esta soledad es dios quien lo está permitiendo porque quiere estar a solas conmigo porque me quiere mostrar me quiere enseñar me quiere transformar entonces ese cristiano va a ser un buen cristiano que va a crecer y que va a ser útil para dios porque cuando uno es transformado limpio entonces es lleno del espíritu y cuando uno es lleno del espíritu entonces uno va a ser va a depender de dios ahí es más difícil que uno se aparte de dios no se me duerma entonces yo les dije ayer que el aceite que está simbolizado por el espíritu es porque todas las virtudes del aceite comparado pues con su santo espíritu ¿no? ¿por qué? porque el aceite ¿no? es necesario para nuestra vida y nosotros no podemos vivir sin su espíritu y nosotros como cristianos hemos olvidado mucho estoy hablando en general se ha olvidado lo que la necesidad que tenemos del espíritu porque él es el que nos guía nos enseña nos levanta nos sana todo entonces el aceite que lo necesitamos y como comparado al espíritu es como un simbolizado al espíritu santo porque el aceite alumbra el espíritu el espíritu santo nos alumbra nos limpia el aceite limpia esto dije ayer incluso hoy ya no se usa pero a los niños se les limpiaba antes con el aceite de ahí sofisticadamente pasan los años y sacan pues un aceitito de bebé pero es aceite antes era el aceite de oliva para todo y es medicinal es medicamento el espíritu santo trae la sanidad no después el aceite se usaba para las ceremonias es la santidad el espíritu nos 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 trae santidad la búsqueda del espíritu nos lleva a la santidad por eso es que la iglesia no entiende lo que es santidad la iglesia hoy en día a la santidad le dice exageración religiosidad cucufatería pero el espíritu ¿por qué? ¿por qué han dejado al espíritu santo? porque el espíritu santo es el que nos va a redarguir ¿verdad? que cuando tú haces algo y tú sientes yo tengo que pedir perdón porque yo ofendí ese es el espíritu santo obedece obedece porque si tú desobedeces estás desobedeciendo a dios y estás desobedeciendo sus mandamientos y el peor es el perdón porque dice que si tú no perdonas yo tampoco te perdono lo dice el señor entonces hay algo que tenemos que entender entonces el espíritu santo es el que nos nos enseña y nos dice nos redargüe nos nos guía eso se ha perdido y eso es lo que tiene que volver entonces el espíritu santo nos alimenta porque es un alimento espiritual es el espíritu quien nos va a enseñar él es el espíritu quien nos va a revelar es el espíritu santo el que nos va a levantar entonces viene el fuego está en un orden entonces cuando uno está lleno del espíritu viene el fuego que nos va a mantener fuego entonces dije yo el domingo entonces nosotros nos vamos a las cinco a las diez vírgenes que es la figura de la iglesia la mitad como decir la mitad de la iglesia está como que más o menos bien y la otra está mal entonces son las diez vírgenes nos está enseñando que ellas van con el aceite todas van con aceite todas se duermen pero hay cinco prudentes que se llevan un aceite extra las cinco está está tipificado como que esas cinco están buscando el espíritu están llenas del espíritu aunque se hayan dormido pero estaban llenas del espíritu son las que se despiertan cuando viene el esposo cómo nos va a encontrar ahí nos está diciendo cómo nos va a encontrar quiere decir que nosotros tenemos que estar llenos del espíritu santo todo el tiempo y la llenura del espíritu es la que el que nos va a sostener y nos va a mantener en el fuego del espíritu entonces cuando nosotros estamos llenos entonces van a venir milagros y prodigios va a venir el poder de Dios Dios nos va a utilizar con poder como vemos luego aquí en la palabra pero lo que lo que yo quería recalcar es que cuando dice la harina no escaseará quiere decir que el proceso no debe retroceder no debe escasear lo transformado que estás ya hecho harina de lo que eras trigo ¿no? nos vamos para que lo entiendas bien lo vuelvo a repetir el Señor separará el trigo de la cizaña entonces nosotros trigo ya fuimos arandeados ya fuimos molidos en el molino bien chancados ya fuimos cernidos entonces ya estamos siendo harina ya hemos sido procesados ya estamos habíamos muerto al yo ya no tenemos enojos ya la ira la envidia el celo todo se fue todo se fue ya somos harina entonces ya hemos sido transformados hemos pasado el proceso no debes escasear no debes menguar tienes que mantener ahora se supone ahí está diciendo la harina no escaseará eso se va usando verdad porque tú vas pasando y viviendo cosas que tienes que hacer sirviendo al Señor entonces pero no debes escasear porque porque siempre va a venir una prueba porque Dios nos va a tener en pruebas para que no escasee la harina se entendió se entendió vamos a aprender esto para ver si alguien dice amén yo lo estoy repitiendo un poco más más este explicado porque me di cuenta que no lo habían entendido y también habían leído habían estado recibiendo revelaciones extras que eso es bueno pero eso que sea después y han leído su Biblia se han distraído entonces hay cosas que a veces ahí está acá dice amén Dios es grande es bueno y sus procesos son buenazos porque estoy en la harina no escaseará no escaseará proceso va a venir tú vas a salir vas a vas a hacer lo que Dios quiere que hagas todo eso y tu harina no debe escasear tu forma lo que ha sido formado por Dios no tienes que retroceder al contrario eso tiene que ser cuidado por nosotros que no escasee entonces el aceite no disminuirá la unción que Dios te ha dado a través de esa intimidad con Dios donde tú has podido pasar el proceso no te olvides que acá le está diciendo escóndete en ese lugar está escondido donde Dios lo va a sustentar entonces cuando tú pasas eso estás ya estás lleno del espíritu no tiene que disminuir te tienes que mantener porque las cosas las influencias de este mundo los trabajos de este mundo los quehaceres de este mundo el dinero que te falta los pagos que tienes que hacer lo que tienes que soportar en el trabajo lo que tienes que soportar de repente al esposo a la esposa no lo sé a los hijos te va a disminuir pero acá dice no tiene que disminuir no disminuirá cuando tú estás en la presencia de Dios cuando tú vives el tiempo de Dios entonces mientras que el mundo vive el presente del mundo nosotros vivimos el futuro de Dios entonces entonces cuando dice acá no disminuirá entonces nosotros tenemos que vivir en ese fuego del espíritu en ese fuego que nos va a mantener en lo que Dios quiere entonces cuando nosotros está recibimos todo eso a través lo repito a través de la prueba a través de los momentos difíciles recordemos aquí que el el siervo Elías está pasando tiempos difíciles entonces y va pasando en los tiempos difíciles pero después que uno está con su proceso terminado con ya ya uno está transformado cuando ya uno puede mirarse lo que yo era antes y lo que soy ahora ya puedo decir que grandes Dios me transforma estoy lleno del espíritu estoy en el fuego de Dios entonces va a venir cosas grandes ¿no? porque acá de pronto de pronto acá dice que cuando el milagro estaba ahí ¿no? entonces dice dice que no acá acá hay más todavía porque dice no es cación ni el aceite del abecijo conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Dios te va a utilizar con grandes maravillas y dice que cae el hijo enfermo ¿verdad? y dice y ahí cae enfermo y cuando la mamá le reclama y de lo que había pasado con su hijo y se había muerto él confiadamente acá te crece la fe porque cuando tú estás en el secreto de Dios cuando tú estás haciendo transformado ya en el secreto eres transformado por eso es que la gente dice no puedo no puedo me es difícil ¿sabes por qué? porque primero son otros intereses que estar en el secreto de Dios y cuando tú estás en el secreto de Dios el tiempo no no tiene límite ¿no? entonces cuando el secreto de Dios te ha transformado te ha llenado de su espíritu entonces Dios te te aumenta la fe la fe dice la palabra de Dios viene de Dios es la fe de Dios por eso es que el mundo tiene fe en uno mismo tiene fe en la planta tiene fe en el médico tiene fe en la pastilla no, no la fe de Dios es diferente la fe de Dios te la da Dios en la intimidad la fe de Dios te da en el secreto en el secreto de Dios te aumenta la fe por eso es que acá este este siervo de Dios con toda confianza le dice dame acá tu hijo ay mi hijo se murió y todavía le dice me traes a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo recuerden que ella es de Sidón ella es fenicia entonces le dice has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo y el siervo con toda confianza le dice dame acá tu hijo entonces lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama se lo lleva al aposento lo lleva donde él estaba donde él estaba viviendo donde en este momento ahí tenía su intimidad con Dios donde ahí tenía la comunión con Dios su oración su clamor tú sabes que cuando uno tiene intimidad con Dios nadie sabe qué cosa le dices a Dios y nadie sabe qué Dios te dice es en un lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar tanto que si entra otra persona la va a sentir él lleva ahí a su hijo mira la confianza con que lo lleva a su hijo acá la mujer le está diciendo muchas cosas y él le dice tranquilo dame acá tu hijo creo que creo que dije como sería en nosotros esa situación ¿verdad? toda la cuadra se entera que murió el hijo ¿no? entonces toda la cuadra se entera de todo entonces me refiero a los gritos entonces le da tanta confianza tiene tanta confianza y lo lleva en su regazo y lo lleva al aposento y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió eso es producto del proceso o sea del cambio del estar lleno del espíritu y de estar en el fuego del espíritu entonces nosotros tenemos que entender que para que Dios haga en nosotros prodigios y seamos útiles para Dios muchas veces uno piensa que ya uno ya está ya está demasiado ya me da Dios Dios me ama y me da ya sabes que a veces uno se conforma porque Dios no te ha dado el el pan para que te lo comas te ha dado sabes que a veces uno se conforma porque acá está claro gracias Señor esto más a veces nos conformamos porque Dios no nos está haciendo escasear el pan pero para comernos ahí nos quedamos con eso nos quedamos pero nosotros no hemos entendido este proceso de la harina el aceite y la leña el fuego y nos estamos conformando porque Dios nos ha dado el desayuno el almuerzo y la cena ahí estamos ya tranquilos Dios me ama y yo estoy lleno de él no me falta nada y por ahí que algo milagrito hizo a través de alguna oración no nosotros no tenemos que conformarnos porque Dios no nos ha creado para que nosotros nos conformemos con comer el desayuno el almuerzo y la comida por eso es que la revelación del espíritu viene y nos este pasaje algo nos tiene que hablar y es el proceso sin proceso no hay llenura del espíritu no hay no existe porque una persona que está medio del mundo medio así medio asay medio que reniega por acá se resiente por allá miente más allá y chismosea por el otro lado y envidia por el otro sitio no está lleno del espíritu porque el espíritu tiene fruto entonces no podemos nosotros el hecho de que por ahí te dé la tembladera y te caigas al suelo desde ese día que bueno hubieses dicho ese es el espíritu no lo suelto señor enséñame quiero 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 pero nosotros no nos acostumbramos con el refrigerio creo que le dicen a ese momento y mal dicho porque ese no es refrigerio por eso es que el cristiano es el refrigerio y quiere otra vez porque es es bueno se me duerme no no tenemos que comernos no más sino entender no podemos comernos la torta cocida y conformarnos con que eso no más nos da Dios ya me sustentó me dio el trabajo mucho hemos cambiado lo que Dios nos da a cosas materiales mucho nos hemos nos conformamos y pensamos que estamos muy bien porque nos dio el dinero nos dio el sustento y vivimos bien y nos dio el carro y nos dijo no eso no es ¿sabes qué es lo más importante tu cambio? porque con tu carro no te vas a ir al cielo tampoco con tu dinero tampoco con el pago del del como es del que ahora están pagando no no más bien dáselo al señor vamos a aprovechar vamos a aprovechar entonces este no es lo que pasa acá es que tenemos que entender que nosotros tenemos que ser procesados para ser llenos del espíritu porque llenos del espíritu vamos a dar ese fruto del espíritu y cuando damos el fruto del espíritu vivimos en el fuego entonces Dios nos va a utilizar con poder amén mientras tanto no es aunque no nos guste no es y lo que nos tiene que gustar es avanzar en eso yo quiero ser transformado yo quiero ser lleno del espíritu yo quiero ver la manifestación de Dios eso para mí es grande porque el ser humano no quiere sacrificar esas vanidades de la vida el ser humano no quiere el cristiano no quiere sacrificar ese entorno que tienes el cristiano no quiere sacrificar algunas reuniones que todavía no sueltas el cristiano no quiere sacrificar nada por tener lo que Dios quiere darte esa es la triste realidad y esa es la realidad que nosotros debemos de cambiar a tener un un anhelo de las cosas de Dios pero de las cosas que Dios quiere grandes y poderosas para nosotros que para mí es lo admirable siempre digo que nos dé lo de el Señor habla de varias cosas de él no él nos hace hijos él nos quiere dar de su espíritu él quiere transformarnos según él él quiere formarnos a su forma él quiere formarnos al carácter de Cristo o sea más que eso queremos o sea menos que eso queremos porque porque preferimos cosas que nada de provecho nos dan cuando todo lo que es de Dios trae bendición tenemos que sacudirnos de del letargo del sueño para poder atesorar lo que Dios nos da ese bien explicado espero que lo haya hecho y quiero terminar diciendo acá dice que volvió el alma del niño y bueno ahí ya sabemos con el poder del espíritu todo lo que está muerto va a revivir todo aquello que tú estás esperando va a ser todo aquello que dices Dios se olvidó de mí no se olvidó estás en el tiempo en el mejor tiempo para que Dios te muestre te hable lo conozcas y vea su poder entonces dice y le dice no mira tu hijo vive se lo dio a su madre y qué bonito acá cuando dice y tomando luego elías al niño lo trajo del aposento de la casa del aposento perdón a la casa y lo dio a su madre y le dijo elías mira tu hijo vive el señor te dice lleno pasa proceso se limpio se lleno del espíritu vive en el fuego y todo lo que esté difícil será todo lo que veas imposible será posible nosotros nos hemos acostumbrado a que ore el pastor la pastora que ore por mí que haga no no vamos a experimentar que mi oración sea poderosa también entonces yo me meto en el proceso me meto y así vamos a orar todos juntos al mismo nivel pero hay que sacrificar toma tu cruz y sígueme dice el señor entonces que sucede que cuando tú te vas a hacer ese 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 siervo anhelante del espíritu anhelante de de ser transformado yo no quiero ser como soy señor entonces yo quiero ser como tú eres el señor ha dicho sed como yo entonces yo quiero santos como yo soy santo dice el señor entonces vamos a hacer vamos a caminar vamos a anhelar hacer como él es entonces el mundo va a reconocer quién eres tú el mundo va a reconocer y va a conocer a Dios porque va a ver lo que tú eres que es algo admirable entonces te va a reconocer y termina diciendo entonces la mujer dijo a Elías ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca esto es muy grande testimonio 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 entonces ¿sabes por qué nosotros tenemos que cambiar? ¿sabes por qué tenemos que ser zarandeados machacados molidos triturados y cernidos? porque tienen que reconocer que la palabra de Jehová es verdad en tu boca que cuando tú digas ah sí la conozco pero es renegona va a tu iglesia pero es bien renegona porque la gente sabe que Dios cambia hasta el que no es cristiano sabe pero el mismo cristiano no sabe todavía que tengo que cambiar ah ah sí pero un día me engañó un día le di de más vuelto y no me devolvió que va a tu iglesia ah va a tu iglesia pero yo la he visto bailando en la discoteca es tu va a tu iglesia ay pero yo la he visto pues en unos grupos que no son buenos testimonio la palabra es verde en tu boca ah va a tu iglesia pero es bien mentiroso es bien exagerado testimonio por eso es el proceso por eso yo me he chocado con mucha gente que cuando tú estás hablando del señor no ya no te creen porque la vecina no da buen testimonio y te dicen sí pero yo tengo mi vecina que que no es como como parece testimonio entonces por eso es necesario la transformación por eso es necesario a veces uno ya hasta hasta están predicando pero no ha habido transformación eso que tú eres vas a transmitir lo dice la palabra porque cuando Pablo dice imitadme a mí dice Pablo no está diciendo imítale a Cristo porque él es el que está imitando a Cristo y él es el que les está enseñando él es el maestro ahí entonces dice imitadme a mí quién de nosotros podría decir eso entonces ahí nosotros entendemos que todo lo que tú eres cuando enseñas eso estás transmitiendo ¿qué estás transmitiendo? es una responsabilidad de cada creyente ser transformado y el transformado yo he llegado yo estoy segura y me atrevo a decir lo que el transformado va a ser recibido por Dios el que no es transformado le va a decir no te conozco hacedores de maldad ese es el versículo más triste de la Biblia es el más triste no es el que Lázaro murió no que Jesús lloró no ese no es siempre dicen que Jesús lloró por Lázaro no el pasaje más triste es cuando el Señor nos diga no te conozco hacedores de maldad y a veces nosotros decimos hay pobrecito el el Juancito no ese no pobrecitos nosotros si es que no somos transformados si nosotros no pasamos los procesos nosotros no podemos transmitir lo que somos que todavía con toda la con los cautiverios que tenemos por eso el Señor dice se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres yo no puedo pastorear yo no puedo ser profeta yo no puedo ser apóstol ni evangelista ni maestro sin ser transformado ¿no? ha habido tantas veces que dicen ajá una cosa es en la iglesia y otra cosa es en la casa eso ya lo saben como proverbio todos han repetido entonces no una cosa es en la una cosa muestra en la iglesia es espiritual cien por ciento y en la casa no podemos ser así tenemos que ser transformados amén 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 doy gracias a Dios por haber podido transmitir en esta noche este haberlo explicado haberlo explicado lo mejor lo mejor lo mejor posible porque era importantísimo porque es lo que Dios había dado para la iglesia por eso les dije el domingo podemos escuchar a muchas predicadores la palabra pero lo que es de la casa es para ti amén porque Dios lo está dando para nosotros amén gracias damos al Señor y vamos a terminar esta noche que ha sido muy hermoso con una oración Padre celestial amado Dios tú eres bueno eres grande maravilloso tu palabra Señor es lo más hermoso que tenemos es Señor tu palabra es verdad y te pido Dios que todos podamos entender que tu palabra tiene que ser una verdad en nuestra vida Señor ayúdanos que tu Espíritu Santo nos ayude nos enseñe nos corrija nos redargulla en todo tiempo y ser Señor ese testimonio vivo de que tú eres Dios y que tú eres poderoso y que tú eres Señor nuestro único verdadero Dios que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y pagó por nosotros y ahí todavía el camino nos ha facilitado de acercarnos a Él y que Él por medio de Él nosotros ser libres ser sanos ser salvos gracias te damos oh Dios que la palabra de hoy Señor quede en nuestros corazones grabada y podamos caminar en ella con ese anhelo de ser cambiados transformados que en nuestra boca Señor no haya mentira no haya engaño que no haya Señor enojo ira contienda resentimiento que no haya envidia celo Señor queremos ser transformados por tu palabra Señor gracias te damos Padre en el poderoso nombre de Jesús Amén que Dios que Dios los Dios